¿Qué es la campaña de Cuba? El pueblo no tiene conocimiento de las cosas que ellos firman a nombre del pueblo y realmente el pueblo no tiene conocimiento de esto ni tampoco lo respetan al pueblo ni a nadie, es solamente lo que dicen ellos. ¿De dónde se va a efectuar la entrega de los impresos aquí en la zona de Martí? ¿A qué pueblo conozca? ¿De dónde se va a efectuar la entrega de los artistas de Cuba? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Por qué luchamos? Nosotros somos porno para Ricardo, que forman parte de la coalición, artistas unidos contra el totalitarismo, la solución final contra el infame gastrico. Nosotros somos los que tienen la macarof del intelecto, los demás, óyelo bien, no tienen talento. Dentro de la revolución, nada, fuera de la revolución, todo es malo. Este año sí se cae la dictadura, si se cae, si tú quieres, si se cae. Este año sí se cae, este año sí se cae, este año sí se cae, si tú quieres, si se cae. Otro año más que va, en este se va, que no se quede nada, rojo a las maletas, mira pa' piso loco, se te queda en la chancleta. No, 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 no hace falta nada, vamos a Rurru, a descansar ya, si todos los que tocaron los destrozaron, tienen este país como un rompecabezas, ahora hay que armar pieza con pieza. No sin preocupación, que la juventud traerá la solución sin ninguna represión, porque no somos iguales, traemos libertad, con ansia de prosperidad. Este año sí se cae, únete a nosotros, expresa tus ideas, no coopere con los otros, súbelo, bájalo, díselo a tus socios, que esta expudición ya no puede con nosotros, te baja la bodega y mira la escena, la gente protestando, que bonito. ¡Suscríbete al canal!